nuevo sbc 99 en cuncu del chelsea vamos a probarlo a la mierda en cuncu chesumai que buen paseo que buen paseo ufff uy aaaah me pedí horrible a su madre es un pelea oye dios en cuncu es mucho eh es demasiado bueno es que no tiene nada de paseo que bueno es en cuncu dios bueno en cuncu si esta bien bueno chacos la carta de en cuncu estaba volviendo poquito a poquito ya a chacos y viendo lo que se viene de la c24 pero bueno cartas interesantes que han salido el dia de hoy han salido también ya vi si quieren que les suba un mini video del dia de hoy me lo dice en los comentarios la carta de en cuncu esta bastante buena es lo mas parecido seguramente que hay en cdc a por ejemplo Edson alante de su nacimiento Pelé tiene el mismo speed boost no tan bestia como el de Pelé pero tiene un speed boost muy parecido el tipo de cuerpo es muy parecido es una carta que no lo pueden poner de extremo la verdad ni ni como delantero centro yo en mi opinión es una carta que es emesio pura un tipo que tiene un pase increíble un tipo que tiene una movilidad bastante buena tiene defensa incluso osea no hay seguramente en cuncu que digamos que lo podemos poner de volante no hay nada de pase claro meti la pata pero no es tan suficiente comparado con Kevin Ebran comparado con un eh ni que decir ahora Echamelosu Maquisio Yaya Touré es una carta que como podemos ver con esas estadísticas yo lo utilizaría delantero yo al menos porque chacos de verdad con 99 ritmo 99 spin 99 remate es una locura osea yo lo pondría media punta perdón no delantero yo lo pondría ofensivamente hablando de volante te puede ser más o menos lo que hace Sian o meter la patita y todo eso pero la verdad no hay tantas cartas y viendo ahora que puede ser que posiblemente veamos un Messi una carta que pienso los 92 por 99 yo lo veo bastante bien yo creo que es un gran MCO al menos y es una carta que al menos yo si me haría con esas estadísticas está bastante bestia y sobre de todo tiene un tiro colocado bastante bueno con ambas piernas justo les voy diciendo ahorita esta carta acá por ejemplo ya vi tiene también 5 y 5 pero su derecha no se siente tan bien como lo que es este la zurda de Nkunku osea la zurda de Nkunku si digo oye tiene 5 de pierna mala yo he jugado dos partidos ni siquiera para decir que es una bestia yo por ejemplo en mi cuenta principal ya tengo a Pelé el Pelé 99 y este acá este Nkunku osea de verdad me parece lo mas similar que haya a Pelé seguramente sea peor que Pelé peor que Messi me parece que igual si comparamos con jugadores yo creo que esa carta es mejor que un Ciudad 99 para mi al menos mejor que un Ciudad muy parecido a Rooney puede ser un poco mejor pero cartas por ejemplo que le hacen mucha pelea puede ser del Piero que el Piero por el por el físico sobre todo osea Nkunku tiene bastante buena fuerza osea estadísticamente un 82 tampoco está malo pero es mejorable ya una carta que yo le puedo meter tirador para subir esa reacción para subir esa fuerza de tiro de tiro largo yo le he pegado acá con un estilo de química básico y me ha ido muy bien es una gran carta chacos que como digo no hay tantos MCOs y tan buenos como estos este acá le compite a Webruni ya tranquilamente y si queremos poner por acá media puntas porque esta acá es MP osea juega en esa posición la posición media punta no cuento a Benzema cuento a Del Piero porque Del Piero me pareció la mejora del upgrade que le han metido es brutal es en Kunku ya mejora este Pelé 96 mejora Donovan obviamente los Benzemas porque Benzema me parece 9 en mi opinión con Deibala por ejemplo también están por ahí me gusta más por el tipo de cuerpo que un Deibala para mí me parece mejor que Abeliz Pelé me parece mejor que Odegaard pero por ejemplo no me parece mejor que Neymar no me parece mejor que Ronaldinho me parece mejor que serían la verdad me parece mejor que Mount Nakata todas estas cartas como digo las cartas bestias que son Messi que son Neymar Ronaldinho Pelé 99 ahí si puedo decir ellos son mejores como 9 en Play 5 se pierde un poco porque el tipo de cuerpo es pequeño no es un tipo de cuerpo que diga tiene presencia física quizás en PlayStation 4 que es Old Gen ahí te vaya de nuevo espectacular pero esa carta en mi opinión es Messi tienes que ponerlo en esa posición buena carta chacos pero no llega seguramente a ser lo que es Pelé es lo más parecido que hay ahorita mismo en SBC a Edson Arantes pero Pelé me parece un poco mejor y hablo del streamo izquierdo el metamorf chacos hubo un video por acá de nuestro amigo Nkunku si les ha gustado nada cuídense mucho si quieren que haga este diabime dice en los comentarios porque la verdad que la velocidad que tiene este tipo es muy buena pero nada más lo tengo que seguir pegando porque no tengo tanta seguridad como este Nkunku porque ya cuando este Nkunku ya es una locura es una bestia un beso gracias por ver el video adiós